bueno que se ve de vuelta de vuelta que estamos en a los toques radio show una visita internacional aquí está Noriel mira cómo brillan esas cadenas déjame el reloj déjame el reloj este es barato este es barato tiene uno más caro que este no no digas eso jessy que tú que sabes eso jessy bárbaro barato hay una pan por ahí coño tiene como cinco diamantes caídos ya muchachos señores con nosotros Noriel 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 tenía tiempo no venía a república dominicana hiciste un show durísimo la gente se volvió loca hemos visto vídeos cómo te sientes mi hermano papi súper contento feliz estar aquí para mí sabe que para mí está en mi segunda casa no esta es tu segunda y papi feliz ya hecho esa pandemia me tenía borrecillo ya estaba loco venir para otra vez que lo que con la pandemia cómo te ha ido en pandemia mano papi igual que a todo el mundo eso yo creo que eso no tuvo distinción de personas me entiendes por eso tú podías tener el ferrari que tú quisieras en tu marquesín igualito tenía que estar en tu casa trancaú me entiendes igual que a todo el mundo y papi sobreviviendo y que aprendiste porque todo el mundo aprendió algo repotería leyó libros papi yo me volví gamer para hacerte sincero gamer pachá gamer que entendiste mal pensado pachá siempre se traspasaron los espíritus gamer pachá respete gamer gamer si te entendiste el gay pachá se emocionó se emocionó el pachá no no gamer que jugaba que jugaba a los duty matando gente por ir para abajo si y una cosa tu familia como está allá en puerto rico todos están todos bien todos bien gracias a dios mi mamá mi papá está todo el mundo tranquilo metiste para el estudio en pandemia también que el estudio te metiste en pandemia si no había más nada era estudio o el playstation no había más nada ok mire que interesante el negocio de nosotros es de juntar personas entonces viene una pandemia que aleja a las personas que no pueden estar juntas entonces cada uno de nosotros ha tenido que reinventarse o adaptarse a un nuevo mundo por ejemplo en el caso tuyo tenía que estar viviendo en la casa vinieron los conciertos virtuales el estudio de grabación muchos le sacaron provecho este año a esta pandemia y muchos se regresaron gracias a la pandemia y a los meses y de los años sucientes se van a ver los frutos claro no porque mucha gente que tenía una agenda bien ocupada se frizó y ya tenía por lo menos yo que estaba haciendo muchas cosas antes de eso tuve bastante tiempo para meterme al estudio que yo llevaba que se yo dos años que podía ir al estudio dos tres días y me tenía que ir ¿me entiendes? con la pandemia yo tuve afecta mucho la pegada de los artistas la visita a los estudios ¿verdad? si porque hay artistas que ya no tienes tiempo hay artistas que tienen musas en los hoteles y eso ¿no es el caso tuyo? si ole no gracias a Dios me dio trabajo acostumbrarme al principio no al principio papi yo era de los que iba para el estudio y trabajaba en el estudio papi cuando me pegué el tener que soltar el estudio y trabajar que sea un cuarto en un hotel en una sala donde sea da trabajo al principio mira con la pandemia todo ser humano tuvo un temor de algo específico en tu caso por ejemplo ¿cuál fue tu mayor temor? ha hecho mi mamá porque mi mamá mi mamá se enferma mucho si iba a pillar para mis hermanos todo el que se pegara a casa de mi mamá iba a pillar estaba a punto de caer la cantazo no quería que nadie se pegara para allá si porque la gente del entorno y de la familiaridad son los más prospenso el nietecito la vecindista entonces hay que tener cuidado con los viejos no yo no deje que se pegara a nadie mi mamá estaba sufriendo porque no pudo ver ni a los nietos ni a mí ni a mis hermanos a nadie pero Noriel eso te trajo ciertas diferencias con alguna de las familias que no aceptaban esa decisión tuya porque iba a tu mamá no hay todo el mundo tiene que hacer caso porque esa es la salud de la vieja eso no está en eso no está en es unánime es unánime además de la parte tú eres el que lleva el dinero a la casa Noriel tú eres el que está pegado hay que hacer lo que diga el capitán además de la parte familiar muchos artistas vinieron para acá y en la parte económica no nada más que a lo mejor bajaron un poquito sino que tenían mucho miedo por la incertidumbre de que es lo que va a pasar conmigo en este año tú llegaste a sentir ese miedo económico a mí en lo económico para serte honesto a mí en lo económico me dio en la madre porque en el contrato que tenía hasta hace poco yo no cobraba de más nada yo no cobraba de nada digital de nada de eso yo cobraba solamente de los shows ay mi madre no sé papi que eso son cosas que el público ni sabe me entiende porque todos los artistas tienen contratos diferentes todo el mundo cobra diferente por ejemplo el contrato que yo tenía hasta hace poco yo no cobraba de nada de nada de mi música ni youtube ni nada de ninguna plataforma yo cobraba nada más de los shows cuando cayó la pandemia yo me quedé con lo que tenía y no entraba más nada no no gracias a dios estamos sobreviviendo dando puños estamos bien todavía no tuvimos que vender el reloj ni nada de eso con suerte cuáles gastos cortaste entonces para poder compensar fíjate en realidad gracias papito dios no corté ninguno tu estilo de vida ha seguido gracias papito dios si yo te igualito gracias a dios se cortaron me entiendes los jangueos los teteos todo eso porque no había si ya noriel lo está gastando como antes si iba a comprarme un carro en dos meses no lo hice me entiendes pero lo que tenía ya no tuve que cortar gracias a dios el ritmo de vida el día a día una cosa yo le iba a preguntar a noriel eso que el lado positivo de la pandemia porque todo lo negativo positivo positivo negativo y ya que nos ofrece estas declaraciones exclusivas de que tu nada más ganabas de los shows ya olvidaré esa parte de la entrevista que positivo pero si te dio tiempo para si te dio te dio tiempo para renegociar el contrato muchachos eso fue ahí no hubo renegociación eso pasaron un montón de cosas que ya ya se fue a lo legal y cosas no si no pasaron un montón de cosas legales y eso fue un lío ya yo estoy con otro equipo de trabajo ya gracias a dios pasé esa página estoy con otra gente ya con un contrato mucho mejor ya estoy ya tú sentías a lo mejor un poquito de desconocimiento de lo que se podía ganar en las plataformas digitales yo aprendí todo eso en la pandemia exacto no lo sabías antes tienes una idea de que perdiste o que dejaste de ganar en ese tiempo en el tiempo de la pandemia de lo que me tocaba si más o menos un promedio no muchachos uno hacía show todos los fines de semana no 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 pero a nivel digital a nivel digital ah no a nivel digital tienes una idea de cuánto dejaste de ganar no es que yo nunca gané de eso pero no si hubiese sido mío si no muchachos ok porque tú firmas mucha plata y no incluye para hablarle a la gente en palabras llanas para que pueda entender tú firmas por los shows con esa compañía a que se debió a que te atribuye que tú no firmaste por la parte digital que te trae desconocimiento o te engañaron yo firmé hace 5 años que el negocio era un poquito diferente porque hablando claro el negocio digital lo traímos a la mesa nosotros todos los que cantamos traja anuelo ozuna barbón y el otro cuando nosotros nos pegamos fue que traímos los digitales a la mesa porque todas las canciones de nosotros hablan malo con cojones diablo mala mía no dale dale no es internet dale ah esto es internet tú no con emisoras ah no pues está bien se joda pues todas las canciones de nosotros hablaban malo no había emisoras no había forma de que nos apoyara la emisora la televisión y eso fue todo lo que empujó a todo el mundo para lo digital como quien dice en ese momento que yo firmé ni estaba pegado en lo digital ni tenía conocimiento de cuánto iba a dejar cada plataforma ni nada de eso todo eso vino después ¿me entiendes? perdiste una tremenda moña tremenda moña te perdiste pero ahora es que viene Noriel no es ahora Noriel viene un buen tiempo atrás recuerdo que una ocasión te llevaron a Maíz que te entrevisté y tú tenías como ese deseo ese anhelo y esa fuerza de interpretar y había un asunto que te iban a subir después que te cambiaron y tú tenías actitud yo vi en ti y valoré y me comentaba uno de los amigos ese muchachito se va a pegar porque tiene el deseo tiene el anhelo tú no vienes de ahora tú has cogido tu luchita no vienes no no muchachos yo tengo 26 y yo canto desde los 14 años llevo papi tiempo tratando gracias a Dios estamos bien 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 hace como 5 o 4 años que fue que salió 4 baby que salieron un par de cosas y funcionaron 4 baby fue como el repunte y fue que te dio a conocer esa fue la que me dio a conocer para el mundo ¿cómo que dice 4 baby? estoy enamorado de 4 baby esa está una cosa el equipo no de trabajo ¿cómo lo escoges? ¿cuáles parámetros tomaste? cualidades para sentirte cómodo no papi ya gracias a Dios tuve la oportunidad de montar al equipo de trabajo yo con gente que yo confiaba con gente que que sé las cualidades que tienen ya con con todo lo que había pasado en mi carrera que sé lo que me lo que me hacía falta en ciertos momentos asegurarme que esas personas lo tuvieran ¿me entiendes? entonces no papi yo creo yo creo que ahora es un inicio nuevo y y mucho más cabrón de lo que logré hace el antes ¿me entiendes? si no llega la pandemia tú hubieras seguido trabajando con el mismo equipo anterior o sea que de lo malo lo bueno se pudiera decir en realidad no porque lo que lo que pasó no tuvo que ver nada con la pandemia ok lo que pasó con tu equipo fue aparte casualmente cayó en el tiempo gracias a Dios cayó en el tiempo de la pandemia porque ese tiempo yo llevo más de un año sin sacar música sin hacer nada musicalmente a beneficio de mi carrera o sea en nada ¿por qué te refugiaste? ¿por qué eso desespera los artistas? no machi muchacho yo estaba malo tuve un par de meses malo pero eso son enseñanzas cabrón que te da la vida gracias a eso tengo un conocimiento mucho más cabrón ahora y créeme que esa experiencia que pasa es lo que me va a hacer llevar mi carrera al nivel que me faltaba al nivel que no pude llegar antes ¿me entiendes? esa fue entonces la parte positiva de la pandemia contigo que te descubren y al no generar dinero quizás por los shows calculaste pero aquí la parte digital entonces ¿qué pasa? oye que uno pone los pies en la tierra ¿me entiendes? porque uno se cree que eso va a estar siempre una cosa este fue el primer show de la sí, sí, sí este fue el primero después de hace un año y medio este fue el primero este fue el primero se siente como que la primera vez que cantaste en tu vida sí, tu papi yo estaba bien feliz cacho cabrón vinieron como como 10 amigos míos de Puerto Rico viajaron para acá y tú eramos un montón ok nosotros nos viste tú nos viste el domingo sí éramos como 12 parecía un niño feliz cacho sí pero fue interesante porque a mí me sorprende que tú hables de un año sin hacer nada porque yo te veo mucho en los victory con muchos artistas en los programas de videos en los canales en las mismas redes sociales y no se notó tanto no bro el sitio no lo dice el público lo ha asimilado ese vacío fíjate no gracias a Dios no yo soy el más informado y tú me lleves tu carrera ingrato malagradecido eche este cabrón ya empezo yo soñaba con eso que el pachavo diera que le debo la carrera cabrón esa parte es cabrón que tú le escribiste al pachavo para que te daba la carrera bueno en el Madrid se lo vi medio sofocado ya por eso ya te lo viste después lo iban a subir lo bajaron que no cabrón que llegó todo más que después teo y después iba para allá y otra vez como al final como de colar ya vamos a salir de ahí lo voy sofocado pero te vi esa actitud y ese deseo y ya por eso de la carrera me dame un favor me dame una me dame una a nivel de composiciones tú eres un tipo duro con lápiz eso es lo mío como tú estás ahora tú es un fallo más un fallo que antes eso es lo mío eso es lo que me gusta es que en verdad para serte sincero a mí no me gustaba ni cantar en cierto momento a mí lo que me gustaba era componer por eso el amor que yo le tengo a la música es a la composición yo me paro frente a un micrófono y yo tiro a veces como que pum 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 ya dale no que graba esto de nuevo déjalo así olvídate eso se oye bien mira el comentario el comentario que emitió ya hace unos días chombo que entonces vino aquí Mike y habló de Molusco y todo esto que pasó con el reggaetón ¿cuál es tu opinión? es que en verdad yo respeto la opinión de todo el mundo pero decir que el reggaetón se murió es como como ridículo para serte honesto desde mi punto de vista ¿me entiendes? porque si para el chombo que alguien cante bonito encima de un dembow o sea el dembow del reggaetón porque nosotros le damos dembow a las baterías si que alguien cante bonito encima de un dembow lo vuelve pop esa es su opinión su criterio musical pero para mí para mí es reggaetón coño el que diga que el reggaetón se murió ahora muchacho está como está está difícil ¿me entiendes? para mí eso es un tema bien estúpido en verdad porque cabrón en verdad van a entrar un debate que si el reggaetón se murió que si es poco que si no se murió eso es como cabrón el reggaetón es lo que está rompiendo tú te metas de 20 canciones las 15 son reggaetón ¿me entiendes? yo no lo que pasa es que a veces cuando sale esa vaina que se van para la nube no sabe ni dónde están y no sabe ni dónde están y no sabe ni dónde están y no sabe ni dónde hablan musicalmente entonces ¿qué viene? ¿cuándo viene? no ya ya arranco en mayo mayo en mayo arranco marzo, abril, mayo con su hora de tres meses ¿cómo que tres meses? dos meses ya marzo se acabó ya estamos 20 en un mes en un mes en un mes en un mes se va a abril y llega mayo tenemos tres mujeres que hoy día para mí que el tiente que le falta en un mes arranco ya gracias a Dios ¿con quién es sencillo? ¿se puede decir? la primera que sale con Manuel Turizo oye pero empezado está durísimo turizo duro se comió a Maluma el turizo se comió a Maluma el turizo ¿con qué canción? el tipo a ti tiene un feeling sí, pero ¿con qué canción? esa misma yo voy a mostrar en detalles yo voy a chulería contigo y Daddy Yankee como que el cangri te quiere como que siente que tú eres un hijo de él como que él te abraza hay un cariñito Yankee, sí Yankee su respeto siempre para Yankee ¿por qué con Turizo el regreso? más bien te voy a ser bien honesto como los primeros 6, 7 temas que salen todos son con gente que estuvieron ahí todo ese proceso malo que yo pasé son todos son con gente que me apoyaron que me llamaban papi estás bien hace falta algo esto, lo otro entonces papi sale tú uno es con Turizo otro es con Amenazis otro es Alfa ¿me entiendes? todos los temas que salen son con gente que son muy hispanas ¿me entiendes? ¿quién te llamaba? Alfa Alfa, Alfa, Amenazis siempre estuvo pendiente Turizo ¿existe algo? ¿te pongo un envío? había par de gente ¿un este junior? no, gracias a Dios no hizo falta eso pero están pendientes ¿me entiendes? porque son mis amigos ¿me entiendes? fueron amigos más que colegas porque un colega te llama coño vamos a trabajar o cuenta conmigo pero un amigo te llama ¿te sientes bien? ¿qué ha pasado? ¿cómo va eso? no, maravilla no fuiste tú ¿tú qué dijiste? hable como amigo dale, dale como amigo ¿dónde tú estás? no, pero fue él ¿qué dijo? fui yo tú te ponías para abrir mi boca oye, oye no te puedes poner la boca a ti deja los inventos esos tú estás bien ¿comiste ya? don Omar ¿te llamó? no, don Omar no trágica son seis palos una vez que bien sí, sí son seis temas que están tan cabrones tan duros ¿tu relación con la flaca todavía, todavía ¿se mudó para Puerto Rico? está en Puerto Rico eso es amor del negrito está en cona porque no vino para acá ya tú sabes ya vamos a cinco años ya cinco años ¿se va a casar el matrimonio? eso va eso va un día de esto ¿quién se quiere más de la flaca tío tú a ella? coño yo creo que yo no, yo creo que yo ¿qué es? ustedes se creen que soportar a esa mujer es fácil oye, tú sabes cabrón tú sabes que fue lo más difícil de la pandemia yo te voy a decir a ti que fue lo más difícil de la cabrón de la cuarentena oye olvídate los paris olvídate los líos legales olvídate de todo mi herma mi herma yo llevaba tres años cuatro o tres años yo ni sé con ella o sea que ella vivía acá en RD y yo en PR yo venía mucho pero no es lo mismo y de modelo venezolana que trabajó aquí en televisión no es lo mismo mi herma ella estaba en Puerto Rico esa semana cerró PR pues se quedó está bien no, me voy a mudar ya, quédate papi yo nunca había convivido con esa mujer ay papá dios que infierno papi fue jodón oíte esos ocho meses encerrados ahí con esa mujer todos los días era un infierno en vida un hombre con un avión diario traje a mover para acá porque todo eso no es lo mismo fue que tú a tu mañana tarde no, yo la amo yo la quiero y la amo y hasta el fin pero papi cocinando cocinando tú la cocinaba a ella exacto, exacto tito un pochada como así oye hacían a la momia a menudo me imagino sí al principio sí porque eso se pierde se cansa uno papi después yo estaba durmiendo en la sala cabrón porque se cansa uno yo no me cansé para hacerte honesto las viagras acabaron no, no, no qué cabrón qué cansaste papi qué cabrón peleaba con cojones yo me iba a dormir para la sala loco quién es más desordenado tú o ella ella y Elizabeth un reguero cabrón siempre tú no ves Eduardo que te no hay yo la hora viene de ella para acá Jessica para una noche especial una vaina hay que hacer hay que oxigenarse ¿cómo es? es desintoxicarse sí obligado escaparse el matrimonio y la relación que logró superar esta etapa de la pandemia se queda sí, yo digo eso tú ves tú con la flaca te quedaste porque es un infierno aquí había gente tú ves a la flaca venía un fin de semana que duraba aquí dos días, tres no, yo estuve yo estuve meses aquí yo lo más que estuve con ella así todos los días corridos un mes un mes no, un mes mucho un mes pisado y cuando nos fuimos por Europa porque ya se fue con nosotros pero papi porque acuérdate que el problema no es que ya de por sí tener una novia la flaca es peliona mano la flaca es celosa vive chequeando el celular vive Noriel fuck it fuck it oye esta Jessica está jugando con su baña de Playstation ella hace mucho tiktok bebé vamos a hacer un tiktok pero yo no quiero hacerle eso eso no es pelea porque yo no quiero hacerle un tiktok el tipo entregado con su Mario va a ir a pagar el Playstation o lo pagaba le vas acabando a la flaca dile que lo quieres ponle atención el Playstation es muy importante que yo ella tranquila pero en pandemia que no puede ser para ningún lado porque me entiendes tú sabes oye tú eres mujer tú sabes que no sabemos que Jessica es mujer Noriel lo sabemos el hecho de mudarte en tiempos normales es difícil imagínate en pandemia sin salir uno empieza a pelear a lo mejor uno empieza a pelear uno se monta el carro y se va para el carajo se va se janguea y mira yo para la sala iba para la sala y yo diablo voy para la cocina va para la cocina y yo diablo Noriel Noriel entonces la parte positiva ya cuál fue tolerancia tolerancia ella misma lo dice en verdad yo me salve tú tienes mucha paciencia ella sabe ella sabe papi tú necesitas algo no mi amor yo estoy bien yo estoy bien tranquila ella insistía si cocinaba insistente esa flaca y vive chequeando el celular y buscando y el que busque encuentra porque yo la conozco mi hermana lo criamos juntos como ella como ella se llama la flaca cuál es el apellido de la flaca la venezolana estamos juntos en televisión amiga mía ella se llama la flaca te voy a comentar la venezolana Eli, Eli, Eli 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 un mensaje para Eli el gran amor de tu vida la mujer que te rompe las tres campanas y ungulares porque usted es un hombre fiel a Eli ni la flaca la que te domina la que tiene el dinero que dice cállate fresco usted no sale hoy usted es un gobernado admítenlo repite yo Noriel repita 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 yo Noriel repita usted va repita usted mi hijo usted le debe a su carrera repite yo Noriel Noriel he demostrado he demostrado en esta pandemia en esta pandemia que Eli que Eli la flaca la flaca me gobierna la gobierna las canciones que salen ahora se fueron grabadas en pandemia dos o tres mandaste te mandaban para atrás dos o tres nazis alfa este brai brai siempre hablé con ese cabrón un par de veces este cabrón pensando ahora si que me llega a la mente a John Z con John Z hablé mucho también con Kenzel que estaba ahí jodiendo para arriba y abajo una vaina en la casa tú ya no daba cerca la playa o algo si cogía para allá boté el golpe si no cuando abrieron la playa por eso estaba cerrado ah estaba cerrado también que no se podía hacer nada que horrible en PR cuatro barrios y cuatro barrios en PR cerraron full hablaba mucho tú con John Z él le coge cuando prende llamarme mucho y duran dos horas el teléfono yo le voy a si te escucho cuando prende el tipo habla y habla y habla él se va en sus viajes y quiere que uno se monte con él y tú te montas con él no 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 él se va solo él se va solo yo le acompaño te queda independiente sin disquera mientras tanto estoy con Sony con Sony dentro de la negociación que hubo pues todavía todavía tengo un contrato con Sony pero estoy yo directo ya con él no no un aplauso para Noriel señores bienvenido a la República Dominicana desde tu casa y no entras más parecitos después del de de que aquí si no 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 sé yo estoy papi yo lo que estoy en jodera yo estoy vacilando viendo no pues va a estar aquí no hay otro party pero hoy yo te voy a informar hay otro party hoy son cuartos como le llamo Navil brindando esperanza la gente que lo trajeron es el porque manejaron no hay otro party Navil que maneja todas las fiestas clandestinas no dañe la vuelta ya son obiertas son legales ya son legales no él dijo que está aplauso para Noriel señores esperando música de Noriel mayo 2021 feature y Manuel Turizo su primer sencillo así que pendientes esta es la foca de Radio Show vamos ya no el día no el día